Hace 18 años el Panteón Municipal de Poloyaki debió de cerrar sus puertas. Hoy luce saturado con más de 11 mil difuntos que han sido sepultados. Al caminar con dificultad por este Camposanto nos percatamos que existe una saturación de tumbas, lo cual ya no permite que se sigan sepultando cadáveres. Además pudimos constatar que las calles están cerrando los camellones y hay montones de tierra, basura y escombro. Incluso sepultan a tres difuntos en una misma fosa porque no hay suficiente espacio. Y pues vienen y están quejando conmigo ahí prácticamente y aparte de que estamos ocupando prácticamente las calles donde se puede porque pues no podemos dejarlos a la intemperie, a un difunto. En entrevista con vecinos manifestaron que es urgente que los cierren pues además es un foco de infección. Está muy feo, está muy sucio, ni el día de muerto lo limpian ni nada, o sea está peor. Ahorita ya se puede decir que está un poco limpio pero todo el tiempo está demasiado sucio, todo llega ni tiran los escombros ahí. Es que ya tiene rato que dicen aquí las autoridades que ya no caben más, más, ¿cómo les digo? Pues muertitos, ¿verdad? Al respecto el comisario dijo que la problemática es real y que el año pasado se presentaron quejas por enterrar a difuntos en sepulcros que ya estaban habitados. Sí ha habido también, el año pasado precisamente me tocó atender tres casos de ese tipo, de gentes pues que no estaban dispuestas a que se sepultara gente en lugares que ellos presumían que era de ellos. Sin embargo manifestó que de un momento a otro se abrirá el nuevo Campo Santo de 3.2 hectáreas y que tendrá capacidad para sepultar a 3.300 cuerpos. En este mes tiene que quedar ya eso, considerando lo que me dijo la licenciada Miriam Chávez por petición de la síndica procuradora Carmen Aida Lassi, ya está eso, simplemente lo iban a agilizar ahí con desarrollo urbano. Añadió que se han reportado daños. De estructuras, de cercos, de techos, eso es lo que han robado, incluso accesorios de las mismas lápidas que tienen ahí, los jarrones y todo lo que los cambia. El clamor general de la comunidad es que se clausure ya este lugar, pues no pueden entrar a pie y mucho menos las carrozas. Con imágenes de Roberto Espinosa, informó para Medios Opsom TV, Candelaria González.